¿Qué pasa mi gentecilla guapa del YouTube? Aquí estamos reaccionando a una nueva canción En este caso estamos con el nuevo temita que ha sacado Trueno Junto a Duki, llamado Panamá Que se ha estrenado hace 12 horas y tiene 2 millones de visitas O sea, canción que saca, canción que lo peta Y si se junta con Duki, hermano... Dios mío Vamos a escucharlo Go, 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 loco Ahí estamos Panamá Dios, que mal rollo de máscaras, hermano Dios, que mal rollo de máscaras, eh Dirigido por El Dorado y Lucas Vignale ¡Oy! Ojo, ojo, eh Ojito, que suena muy bonito Suena muy bonito ¡Ooooh! Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro para mis familiares La luna lo vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas cruzando los mares Ya, ya Hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y la llave Oye, que bonito suena, tío Y todo O sea, suena todo tan en armonía Que me encanta Callando la pena Como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrado en el estudio En mi zona de confort No me pueden tocar Si quieren ver A fe ¡Ooooh! ¡Ooooh! Oh, Dios, 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 Dios ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí estás! ¡Buah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La luna no vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas cruzando los mares Ya, ya Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave Vuelvo con oro para mis familiares La luna lo vio, lo sabe Haru no pares, ven a las pocas Que cruzando los mares Ya, ya Ando con lo que saben Lo que tenía en el tesoro Antes de tener la llave ¡Afuera coñas! ¡Qué brutal, hermano! ¡Qué brutal! Un temita muy guapo, eh O sea Muy, 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 muy chulo Muy en armonía todo El vídeo mola mucho verlo Es como, no sé, tío Está como todo tan ¿Sabes? Que gusta, gusta Sí señor, sí señor Buen temita, joder I like that shit Dude A Ya, ya 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 Gracias.